Bienvenidos a todos, gracias por seguirme No pensé que iba a haber tanta gente Pero bueno, para empezar está bien Como les venía diciendo, voy a empezar a transmitir en Twitch Acá en Twitch Voy a estar reaccionando a bandas Quizás no conozca Y también voy a estar reaccionando a las que conozco A los que publiquen un nuevo lanzamiento, un nuevo EP, nuevos singles, nuevos videos musicales Así que espero que el contenido que suba acá en Twitch les guste Y no se aburran También voy a hacer otras cosas para no aburrirnos y pasar un buen reto Y de acá ya saldrá contenido para lo que es YouTube Así que gracias a Evergara por seguirme Espero que el contenido te guste Bueno, como les decía, voy a estar subiendo acá contenido De acá ya sacaré contenido para YouTube Voy a estar reaccionando a diferentes canciones Si ustedes quieren que reaccione a una, pueden escribirme por Instagram Hola tío Hardcore, puedes mandarle un saludo a mi hermana Hola Rosa Melano, que está de cumpleaños Feliz cumpleaños Rosa Melano Que la pases muy bien, que diviertas y que compras mucho más Bueno, bueno, todo esto es una farsa Todavía no transmito en Twitch Quizás en un futuro lo haga Pero por ahora todavía está en veremos Pero bueno, hoy vamos a reaccionar a la nueva canción de Paleface Ha publicado un nuevo video musical Que se titula The Touch Así que veamos qué tal Veamos qué trae esta banda loca Paleface The Touch Iba a quedar sordo No, bro Espera, de nuevo Lecebí mucho volumen que casi me quedo sordo con ese grito No pensé que iba a empezar así Bueno, veamos Empresadurísimo Pezalurísimo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dámelo! ¡Suscríbete! ¡Dame una más! ¡Quiero una más! ¡Suscríbete! 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 El beat se arma con esta canción El beat que se va a armar... ...con esta canción Uff, qué decirles... Brutal esta banda... Como siempre les digo comenten aquí abajo Les voy a dejar la descripción del video para que vayan Seguramente ya la escucharon Porque la estoy subiendo muy tarde Pero bueno Nos vemos en un próximo video Estuvo pesadísimo